Situaciones bastante graves que se pueden confirmar, porque como yo te decía fuera de cámara, tú vas uniendo las piezas de elementos que uno tiene, oficiales, que te corroboran. Por poner un ejemplo, aquí la procuradora y el señor Varela se han dado a la tarea de decir que aquí había un grupo organizado de personas que delinquían, pero la verdad es que con esto de los Varela Lix lo que ha quedado en evidencia es que el grupo organizado de personas que estaban delinquiendo eran ellos. Y tú lo ves cuando te encuentras dentro de las conversaciones que hay entre el embajador y el expresidente de la República, que para la fecha del 19 de octubre se plantearon utilizar a los Estados Unidos para firmar el canje de notas que dio con el tema del principio de especialidad. Esto evidentemente, y lo dicen en los chat, era darle un golpe mortal a Ricardo Martinelli. O sea, todo lo que estaba haciendo el Estado panameño tenía la única finalidad de atacar y darle un golpe mortal y certero a Ricardo Martinelli. Y ellos no descansaban, o sea, a pesar de que Ricardo Martinelli ya estaba en Panamá, a pesar de que lo tenían detenido en un centro penitenciario, o sea, su sed de venganza era tan amplia que ellos no descansaban. O sea, todos los días estaban buscando algo nuevo para atacarlo. Y las palabras del embajador en ese mensaje, cuando dice, sería un golpe mortal, es decir, se lo estaban planteando, buscar la manera de acabarlo, porque aquí yo siempre lo he dicho, la finalidad del presidente Varela incluso yo creo que era buscar que a través de las graves afectaciones a la salud que tenía Ricardo Martinelli quizá les diera un paro cardíaco, muriese, y esto acababa. Entonces, era tanta la maldad que ellos no descansaban. Ese chat entre el embajador y el expresidente Varela, el expresidente Varela le dice, se lo envió a Kenia. O sea, no a la procuradora, a Kenia, a mi amiga, a Minchipinchi, a la que llevé allí de confianza para que continuara el plan que nosotros habíamos levantado con ella y con otras personas desde el Consejo de Seguridad. Y Kenia, hoy procuradora de la nación, recibe el mensaje seguido cuando él le informa que se lo iba a enviar, y a las finales él le confirma, él le dice, esto me lo envió el embajador. Y ella le pregunta, bueno, pero esto va a ser retroactivo, esto va a ser hacia adelante, y él le dice, como tú quieras. O sea, decídelo tú. Si lo quieres retroactivo, lo hacemos retroactivo. ¿Cuál es el fin? Un golpe mortal para Ricardo Martinelli. O sea, yo creo que cuando tú analizas lo que estaba pasando aquí, sí, señora procuradora, que había un grupo organizado. Usted, el presidente Varela y todo el séquito de personas que se estaban prestando para esto, su pretexto de estar haciendo patria, lo que estaban haciendo era torciendo la ley, torciendo magistrados, torciendo funcionarios, y no solo eso. Se plantearon incluso, porque están en las conversaciones con el señor Rolando López y el expresidente Varela, la posibilidad incluso son unos cobardes de afectar a la señora Marta Linares de Martinelli. En el odio, o sea, no respetaron nada. Y una señora tan noble, que hizo un trabajo tan importante, ellos se plantearon la posibilidad incluso de aplicarle medidas cautelares. Y tú ves en las conversaciones cuando se dicen, no, no, es que no se le va a poder aplicar medidas cautelares. Pero ¿hasta dónde llegaron? Son unos enfermos, son sádicos, y no solo eso, son unos cobardes. Lo que ha salido aquí da paso a múltiples investigaciones. Y por donde hay que iniciar es en el Banco Nacional, buscando los préstamos que se aprobaron a familiares según las constancias del Chado. O sea, hay muchas cosas. Ahora, hay personas, obviamente, que... Yo siempre he dicho, el tema de estas investigaciones que le tienen que realizar a personajes del gobierno anterior, la Procuradora no las va a realizar. Porque donde ella tire de ese cordón, se van a ir en cascada. Y donde esas personas empiecen a caer, ella va a caer. Entonces, ella se está cuidando. Y dentro de cuidarse, tiene que cuidar a las personas que estuvieron haciendo el trabajo con ella. Son cuestiones delicadas las que están saliendo. Insisto, cada una de ellas tiene soporte. Y lo que se plantea de cómo el gobierno panameño utilizó al gobierno americano a su antojo para un plan en contra de Ricardo Martinelli, porque esto es así. A las finales, el canje de notas que se dio, el gobierno panameño utilizó a las autoridades americanas para darle un golpe mortal a Ricardo Martinelli. O sea, el gobierno panameño llegó a un punto donde no le importaba quién tenía que utilizar. O sea, el fin justifica los medios. Si tenemos que engañar a las autoridades americanas, los vamos a engañar, porque el fin es darle un golpe mortal a Ricardo Martinelli. Y hay una nota oficial, que por respeto a las autoridades americanas, no la he difundido, pero es una nota donde un servidor del Departamento de Estado le confirma a la entonces directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, la licenciada Gina López, de la reunión que se dio el 19 de octubre del 2018, específicamente con relación al tema del principio de especialidad. Y sepan algo, en esa reunión, el Estado fue tan negligente que adoptó una decisión variando un tratado entre dos países sin que eso se surtiera por los canales respectivos. Es decir, que pasara por manos de la Canciller y luego eso se enviara a la Asamblea Nacional de Diputados, ya que por disposición constitucional son ellos los que les corresponde la aprobación o inaprobación de los tratados. El tratado entre Panamá y Estados Unidos fue aprobado, está en ley aprobado por la Asamblea Nacional. Cualquier modificación como se dio tuvo que haber pasado por la Asamblea y aquí lo que hubo es una usurpación de funciones y no cualquier función, una función constitucional asignada a uno de los tres órganos del Estado.